1945. Alemania ha sido derrotada. Ahora, se revela la terrible realidad de todo lo que han estado haciendo Adolf Hitler y sus compinches. A Alemania le han lavado el cerebro. Y han cometido los crímenes más atroces de la historia. Los aliados se muestran inflexibles. Esto no debe repetirse jamás. Esta es la historia de la lucha para desnazificar Alemania. El ascenso del partido nazi. Secuelas. Abril de 1945. Las fuerzas aliadas que avanzan por Alemania realizan un terrible descubrimiento. La avanzadilla de soldados del Tercer Ejército de los Estados Unidos se topa con una imagen que desafía cualquier descripción. Encontraron prisioneros demacrados. Encontraron enfermedades. Encontraron hambre. Fue un gran shock, pero aquello. Pero lo que quedó grabado en su memoria fueron los cadáveres. Se calcula que 56.000 personas murieron en el campo de concentración de Buchenwald. En las peores condiciones imaginables. Era el segundo campo de concentración más grande en suelo alemán. 900 niños fueron liberados de Buchenwald. Muchos en condiciones terribles. Y muchos fallecieron poco después. Meter a niños tan pequeños, a veces de 3 o 4 años, en estos campos y dejarlos morir de hambre porque eran comedores inútiles según las SS demuestra un nivel de inhumanidad que creo que escandalizó a muchos de los aliados. Era algo que escapaba a su comprensión. La noticia se transmite por la cadena de mando y llega a las altas instancias. Ocho días después, los generales estadounidenses de mayor rango en Europa, Eisenhower, Patton y Bradley, visitan el campo. Cuando se abrieron los campos, el sentimiento mayoritario fue de ira. Y personas como Eisenhower lo expresaron así. Debemos hacer sufrir a estas personas, castigarlos por lo que han hecho. A ojos del comandante supremo Eisenhower y del mundo, este tipo de tortura y malos tratos a los prisioneros es un crimen. Se comprometió a que el mundo conociese estos crímenes. Estaba decidido a que se hiciesen públicos. Por toda Alemania, las escenas de muerte se repiten en los campos de concentración que los aliados se van encontrando en su avance. Se rodaron películas, se hicieron fotos. Para Eisenhower era un crimen que el mundo no debería olvidar y que los alemanes no deberían olvidar. Esta película muestra la primera vez que un grupo de alemanes de a pie se ven obligados a enfrentarse a la realidad de lo que su amado régimen ha estado haciendo. Pero peores que los campos de concentración de Alemania son los campos de exterminio como Auschwitz y Majdanek en Polonia, liberados por los rusos. El descubrimiento de estos campos proporciona pruebas concluyentes del asesinato sistemático y a escala industrial de millones de personas, víctimas del gas o del trabajo extenuante y del hambre. Los aliados se dan cuenta de que los nazis son un enemigo como nunca antes se había conocido. No han luchado contra una nación cualquiera. Han luchado contra un régimen de gángsters que ha matado al pueblo judío. Y ahora contemplan lo bajo que ha caído este régimen en su nivel de humanidad. A medida que se va conociendo la magnitud de las atrocidades, se hace evidente también el número de personas que han participado. Parece que casi todos los alemanes están implicados. Está el maquinista que conduce el convoy que lleva a los judíos por Europa. Él sabe qué está pasando, pero no hace preguntas. Está el funcionario que trabaja en algún departamento de Berlín y que es el responsable de conseguir los vagones de ganado. Están los peces gordos que toman las decisiones. Pero si los sumamos a todos, tenemos una máquina asesina. Esta sofisticada organización ejemplifica una de las habilidades más perniciosas del régimen nazi. Facilitar a los individuos la pertenencia a esta máquina asesina sin que se sientan implicados personalmente. Aunque los hechos ocurran junto a su puerta. La gente no quería ver. Lo ignoraban. Ignoraban todos los rumores que había. O lo sabían y mentían sobre lo que sabían. En cualquier caso, es una postura de bancarrota moral. La magnitud del crimen es tan grande que los aliados se dan cuenta de que tendrán que cambiar la forma de pensar de todo el pueblo alemán. Los aliados reflexionan largo y tendido sobre lo que es más apropiado y más justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Están ante un régimen que conscientemente ha exterminado a poblaciones enteras. Millones de personas han muerto. Regiones enteras destrozadas. La sensación es que esto requiere algo especial, algo nuevo. Los aliados necesitan deshacer años de adoctrinamiento nazi y demostrar al pueblo alemán que todo aquello en lo que han creído y por lo que han luchado está mal. Los aliados deciden que deben adoptar un programa de desnazificación. Deben reeducar al pueblo alemán. Se trata de un enorme reto que requerirá tiempo. El país está bajo ocupación militar, gobernado por comandantes regionales con planes diferentes. Es necesario un proyecto uniforme para toda la nación. Los aliados deciden poner en marcha un plan de tres puntos. Primero, abolen el partido nazi. La población se congrega para escuchar las órdenes y para leer la proclama que suspende el partido, las leyes y las instituciones nazis. En segundo lugar, tienen que identificar a sus miembros criminales. Por último, deben llevar a sus líderes ante la justicia. Pero esto es más difícil de lo que parece. Adolf Hitler, el cerebro criminal impulsor del Tercer Reich, ha muerto. Josef Goebbels, su ministro de propaganda, también se ha suicidado. Igual que Heinrich Himmler, el hombre responsable del holocausto. Pero han capturado a Hermann Goering. Él ha estado con Hitler desde el principio. Ha dirigido a los camisas pardas. Luchó en el intento de golpe de estado de 1923. Y organizó y lideró las fuerzas aéreas nazis. Es un hombre que, durante toda la guerra, ha sido el número dos de Hitler. Ha participado en todo. En la Gestapo, en la solución final, sus huellas están por todas partes. Es el hombre al que pueden señalar como uno de los responsables máximos de la maquinaria de crímenes de guerra del Tercer Reich. 7 de mayo de 1945. Tras la rendición oficial alemana, los aliados detienen inmediatamente a otras figuras importantes del régimen. Encontraron a representantes de las fuerzas armadas como Keitel y Jodl, que eran generales importantes. Adonitz, que había estado al mando de los submarinos y que había sido canciller tras el suicidio de Hitler. A Esper, el ministro de armamento, que había obligado a millones de personas de toda Europa a trabajar como esclavos en la Alemania nazi. Están decididos a demostrarle al pueblo alemán que sus líderes no son más que criminales. Los aliados dan un paso sin precedentes. Juzgarlos por crímenes de guerra. 20 de mayo de 1945. En verano de 1945, los aliados tienen el control total de la Alemania derrotada. Ya pueden comenzar los procedimientos para que atrocidades como el holocausto no vuelvan a ocurrir jamás. Para ello, habrá que limpiar la mente alemana. Necesitan demostrar a la opinión pública que los líderes nazis en los que confiaban y creían no son más que una vulgar asociación criminal. Para estos individuos, ya no valía decir seguíamos las órdenes del Estado. Los aliados querían demostrar que estos actos, estas decisiones, no fueron simples actos políticos, sino que cruzaron la línea de la ilegalidad. En Londres, durante junio de 1945, el primer tribunal internacional del mundo promulga un nuevo paquete de leyes. Estas definen los crímenes que han cometido los nazis. Había cuatro crímenes. Crímenes contra la paz, es decir, empezar una guerra ilegal. Crímenes de guerra. Contrarios a las reglas y métodos que establece la Convención de La Haya. Entre los crímenes de guerra se incluye el fusilamiento de los prisioneros. Pero hay cosas peores. Crímenes contra la humanidad, las terribles atrocidades contra el individuo. Y conspiración, la pertenencia a organizaciones criminales como las SS. Participar en esas organizaciones, participar en el régimen se convirtió en un acto criminal. ¿Qué mejor lugar para demostrar al mundo la maldad del régimen nazi que en el centro neurálgico de su propaganda, Nuremberg? Nuremberg había sido sede de las grandes concentraciones del partido nazi en los años 30. Y fue allí donde se aprobaron las infames leyes sobre ciudadanía alemana. A su favor, Nuremberg tiene además un edificio que ha sobrevivido y es adecuado para albergar los juicios. Preludio a los juicios de Nuremberg. La preparación de la sala de vistas del tribunal ante el que serán juzgados los máximos responsables nazis por crímenes de guerra. El Palacio de Justicia, con sus cicatrices y una pequeña renovación, es el lugar ideal. La sala de vistas se amplía provisionalmente para crear una galería para 350 representantes de la prensa mundial y 400 localidades para público. Este será el escenario del juicio del siglo. 20 de noviembre de 1945. Misioneros. A primera hora de la mañana, seis meses después del final de la guerra, Hermann Goering y los demás acusados son acompañados desde sus celdas hasta la sala de vistas. Siguiendo el procedimiento jurídico occidental, será la acusación quien deba demostrar la culpabilidad de cada acusado. Más allá de toda duda razonable. En pie. El juez británico Lorenz se dirige a los acusados. ¿Se declara usted culpable o no culpable de los cargos de los que se le acusa? El proceso pronto se empantana. Demostrar la culpabilidad y sobre todo relacionar a los acusados con la solución final resulta sorprendentemente difícil. Me gustaría mucho recordar al tribunal que... Durante el juicio la acusación se encontró con todo tipo de dificultades. Los acusados argumentaron que aquellos documentos no llevaban su firma, que no estaban relacionados con esa rama en concreto de la administración y en ciertos casos los acusados conocían el contexto bastante mejor que la acusación. Las cosas no marchan según lo previsto por los aliados. Goering en particular es muy hábil desmontando las acusaciones. Sus inteligentes desafíos y sus afirmaciones osadas embelesan a toda la sala. Pero no durante mucho tiempo. Al final, los aliados lo atrapan. Su as en la manga es el testimonio obtenido del comandante del campo de Auschwitz mientras estaba en prisión. Relata al tribunal la gran complicidad de Goering en la solución final que, por supuesto, implica el trabajo en condiciones de esclavitud y el exterminio de los judíos de Europa. Goering es sometido a un careo con los otros acusados antes de que las defensas concluyan su argumentación en junio del 46. Las pruebas eran tan abrumadoras y se demostró todo tan ampliamente basándose en los documentos, en los testigos y en las fotografías e imágenes de vídeo que no había ninguna posibilidad de que los acusados saliesen libres. Solo restaba ver cuál sería la condena. 1 de octubre de 1946 A las 3 de la tarde en privado ocultos a la mirada de las cámaras y del público los acusados vuelven desde sus celdas a la sala para escuchar los veredictos. Como nazi de mayor rango superviviente Goering es condenado a muerte. El jefe de operaciones del Estado Mayor el general Jodel y su jefe el general Keitel también son condenados a muerte junto con el ministro de Exteriores Von Ribbentrop. Para otros la condena es de cárcel. El almirante Donitz el sucesor oficial de Hitler es condenado a 10 años. Su ministro de armamento Speer a 20 y el antiguo vicefierer Rudolf Hess a cadena perpetua. El mensaje al pueblo alemán está claro. Las personas que les han liderado y por quienes han muerto no son más que delincuentes comunes. Pero Goering no tiene intención de ponérselo fácil a los aliados. Su destino está sellado pero él tomará dos decisiones finales. Cómo y cuándo morir. Ha sido declarado culpable. Sabe que lo van a ejecutar. E intenta negociar la forma de esa ejecución. Afirma que como militar debería ser ante un pelotón de fusilamiento y no en la horca. Pero los aliados insisten en que sea colgado. 15 de octubre de 1946 solo dos horas antes de la hora programada para su ejecución Goering recibe sus efectos personales. Entre sus útiles de aseo hay un tarro de crema para el pelo. Al parecer en su interior había oculta una cápsula de cianuro de potasio. A las 11 menos 10 el último de los líderes nazis acaba con su vida. Consigue escapar de la horca en el último segundo. Hasta el final es un superviviente y abandona este mundo según su propia voluntad. Pese a todo la fase 1 de la desnazificación ha concluido con éxito. El liderazgo nazi ya es historia. Pero ahora los aliados se enfrentan a un problema mayor. ¿Cómo desnazificar a 70 millones de alemanes? Tras la ejecución de los líderes nazis los aliados se enfrentan a una tarea ingente la desnazificación del pueblo alemán. El nazismo dominaba todas las facetas de la vida. En cierto sentido era casi imposible evitar estar asociado con el nazismo. Solo entonces se hace evidente la verdadera naturaleza insidiosa del nazismo. impregna impregna todos los aspectos de la vida desde el nacimiento pasando por el matrimonio y hasta la muerte. Incluso dictaba qué se debía cenar los domingos. El régimen se había apoderado de la sociedad. Sus tentáculos llegaban a casi todas las organizaciones a todas las comunidades. Había influido en todos los aspectos de la vida de las personas y todo eso debía ser eliminado de la sociedad alemana para que Europa pudiese avanzar. Estamos ante una mentalidad criminal que se ha apoderado de una nación y hay que erradicarla. No se puede permitir que la idea del nazismo esté involucrada en la vida pública. Erradicar todos los aspectos del nazismo es una tarea descomunal. Los signos visibles son fáciles de eliminar, la esvástica se prohíbe y la simbólica imagen del águila se destruye. Pero destruir la mentalidad nazi es mucho más difícil. Hay 8 millones de afiliados al partido nazi, el 10% de la población y millones más pertenecen a organizaciones asociadas. El problema de la desnazificación es que pertenecer al partido nazi no te convierte automáticamente en nazi con N mayúscula. Hubo gente que se afilió simplemente porque si no pertenecía al partido no podría conservar el empleo y por lo tanto acabaría en el paro y sus hijos y su familia sufrirían. todas las personas que habían ocupado un puesto de liderazgo o autoridad en la última década y media estaban contaminadas por así decirlo por el nazismo. Los aliados decretan que todos los miembros del partido deben ser apartados y excluidos de cargos públicos y puestos de poder. Pero la medida no resulta práctica. Es una tarea complicada de hacer porque el nazismo ha penetrado tanto en la sociedad alemana que literalmente si eliminas a todas las personas que han tenido relación con el régimen nazi te quedas casi sin nadie. Quizá un puñado de choferes o personal del ferrocarril o personas cuyo trabajo era político. Con tantas personas involucradas en todos los aspectos del régimen nazi los aliados deciden centrar su atención en localizar y perseguir a los nazis más comprometidos. Los que trabajaban en los servicios públicos en la educación en la policía en la justicia tuvieron que cubrir un cuestionario que era bastante largo de más de 80 preguntas sirvió para investigar su historial político. En la Navidad de 1945 se habían procesado 500.000 cuestionarios a razón de 10.000 al día. Pero con 7 millones aún por evaluar el procedimiento duraría otros dos años e incluso entonces una mínima parte de esas personas serían juzgadas. Ya en juicio o esperando juicio ante los tribunales especiales hay 2 millones de presuntos nazis. Las penas para los declarados culpables varían desde condenas largas a trabajos forzados para los peores hasta las multas para los menos culpables. Pero lo que mucha gente no sabe es que muchos de los peores criminales se están escapando con total impunidad. Están siendo exculpados deliberadamente. A medida que la desnacificación avanza los aliados descubren que tienen asuntos más importantes que tratar. Cada vez está más claro que los nazis son el enemigo de ayer. Hay un nuevo enemigo al este y si eres ruso hay un nuevo enemigo al oeste. Es el comienzo de la Guerra Fría. Una escalada de tensión política y militar que enfrentará a los aliados entre sí y pondrá al mundo una vez más al borde de la guerra. Podríamos decir que la Guerra Fría comienza el 9 de mayo de 1945 el día posterior a la rendición. Mientras la política oficial pública es continuar la caza de los nazis en secreto el oeste ha tomado prestada una hoja del manual nazi y en privado persigue un fin muy diferente. En realidad los buscan y los protegen. Se puede catalogar de enorme cinismo el comportamiento de los estadounidenses, británicos e incluso soviéticos tras la victoria. Es cierto que buscan a los criminales de guerra pero al mismo tiempo saben que acaban de invadir un país con un montón de personas importantes extremadamente cualificadas que pueden ayudar con proyectos nacionales. El ejemplo más evidente es el de los científicos alemanes que trabajaban con cohetes. El extraordinario programa de cohetes desarrollado por Alemania a mediados de los años 30 está liderado por un joven aristócrata llamado Werner von Braun. Tiene conocimientos científicos y una capacidad de liderazgo que ha llevado a un grupo de científicos muy brillantes a la siguiente generación de la ciencia. Las armas de Werner von Braun, la bomba voladora V1 y el cohete V2 habían aterrorizado Londres donde mataban a más de 15.000 civiles y destrozaban hasta 20.000 casas al día en el apogeo de la campaña. Su V2 multiplica por 5 la velocidad del sonido y una vez lanzado no hay contramedidas eficaces. Esta tecnología está mucho más avanzada que todo lo que poseen los aliados. En 1942 uno de sus cohetes se convierte incluso en el primer artefacto artificial en alcanzar el espacio. Un hito para la humanidad. Los cohetes son el futuro tanto militarmente como para la exploración espacial y un hombre de la cualificación experiencia y éxito de von Braun no podía ser desdeñado. Los estadounidenses lo quieren. El problema es que según todos los estándares von Braun y sus colegas científicos son nazis comprometidos y culpables de crímenes contra la humanidad. Von Braun tenía un oscuro historial en lo relativo a la moralidad. Sus fábricas, sus instalaciones de producción se basaban en el trabajo esclavista. En esos campos pasaron historias horrorosas de sufrimiento entre los operarios sometidos a trabajos forzados. La cifra de personas muertas en las fábricas y campos relacionados con von Braun supera con creces a las que mataron los cohetes que fabricó. Todo el asunto es moralmente dudoso. A pesar de las terribles atrocidades que ha cometido, los estadounidenses deciden que lo necesitan. En este clima de escalada de tensiones entre las superpotencias, los estadounidenses son los primeros en romper las reglas. 765 científicos e ingenieros de alto nivel del programa de investigación militar de Hitler se escabullen con destino a los Estados Unidos sin someterse a proceso de desnatificación alguno. Forma parte de una operación de alto secreto llamada Operación Paperclip. De modo que se corre un velo cuando menos parcial sobre el historial de algunos detenidos. Si pueden ser útiles a los aliados individualmente, la política de desnatificación no se completa del todo. Pero hay complicaciones. Oficialmente, las leyes de los Estados Unidos prohíben a los nazis la entrada. y el presidente Truman en persona ha prohibido expresamente el reclutamiento de nazis consumados. Para sortear este aspecto embarazoso de que muchos científicos están relacionados con el partido nazi, las agencias de inteligencia reescriben su pasado. Eliminan toda referencia nazi, les dan nuevos documentos. es escandaloso volver la vista atrás y ver lo que se hizo. Se tapó todo. Se mintió, debo decir, para que la realidad de lo que habían hecho algunos nazis nunca se revelase. con su historial inmaculado, Werner von Braun se convierte en una celebridad en los Estados Unidos. Es una maqueta del nuevo misil guiado del ejército estadounidense. Al principio trabaja para el ejército, antes de convertirse en director del Centro Marshal de Vuelos Espaciales de la NASA. Werner von Braun es, por así decirlo, la cara aceptable del nazismo. Es un hombre cuyos logros científicos probablemente pesan más a ojos del oeste que su vertiente nazi. Pero los especialistas en cohetes no son los únicos nazis que reclutarán los estadounidenses. A un nivel mucho más secreto, también hacen tratos con la peor calaña de todos los nazis, los responsables de asesinatos y genocidio. Al final de la guerra, el oeste se ha propuesto erradicar el nazismo y perseguir a los criminales de guerra. Pero la llegada de la guerra fría y la escalada de las tensiones entre este y oeste cambian el foco de los intereses aliados. Nunca existió un compromiso total por la desnazificación. Debería haberlo en términos morales, pero no. Y la política nos dice por qué. Los soviéticos y el oeste están enfrentados. Alemania se convierte en el frente de batalla en este nuevo conflicto entre este y oeste. La división de Alemania ha sido acordada. Tropas de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia ocuparán la parte occidental del país. La Unión Soviética la parte oriental. Estas zonas, controladas por separado por los aliados, crean un semillero de intrigas y espionaje que alimenta una atmósfera de sospecha. La zona soviética rodea a Berlín, que de facto se convierte en una ciudad dividida, lo que crea graves problemas a las tropas de ocupación. el oeste tiene un problema en el periodo de posguerra. Quiere crear nuevas comunidades políticas que deben ser antifascistas, que no estén relacionadas con la ideología nazi de Alemania, pero, por supuesto, quiere líderes que sean anticomunistas. La rápida transformación de Stalin de Tío Joe a amenaza roja soviética hace que los aliados occidentales suspiren por obtener información sobre el nuevo enemigo. Creíamos que la Unión Soviética era una amenaza para nuestra existencia y al final utilizarás a quien puedas para obtener información sobre el nuevo enemigo. Los Estados Unidos necesitan ayuda para enfrentarse a este nuevo enemigo, pero ¿a quién pueden acudir? Las únicas personas que saben cómo operan los comunistas, que tienen una sabida postura anticomunista, son los viejos nazis. Son las únicas personas que tienen autoridad y conocimientos para contrarrestar la posición comunista soviética. El odio secular de los nazis al comunismo les ha llevado a recopilar archivos y datos sobre el ejército rojo. Saben cómo operan los bolcheviques. Y lo que es más, están acostumbrados a detectar e infiltrarse en las células de inteligencia soviéticas. Llevan haciéndolo 15 años y ya tienen agentes que espían para ellos. Tienen un conocimiento de la política soviética y de la jefatura soviética que muchos en Gran Bretaña y Estados Unidos no tienen. Es una materia desconocida en el oeste. Para conseguir esta nueva información vital, los estadounidenses tendrán que reclutar entre las peores agencias nazis. Necesitan personas de la Gestapo y las SS. Entre los reclutados está un antiguo oficial de la Gestapo, Klaus Barbie. Barbie era nazi de carrera, con un historial brutal. Siendo un adolescente se alistó en las juventudes hitlerianas. La carrera nazi de Barbie fue viento en popa. Primero se alistó en la fuerza de élite de Hitler, las SS, los especímenes perfectos de la raza superior, elegidos por su odio a los judíos y por su fanatismo extremo. Después ingresó en la Gestapo, la temible policía secreta nazi. Si buscásemos al típico oficial de la Gestapo, Klaus Barbie sería el ejemplo perfecto. Fue responsable de actos de una brutalidad repugnante ejercidos sobre hombres, mujeres y niños con la excusa de obtener información. Con solo 29 años, Barbie es un asesino sádico, brutal, que se ríe mientras tortura y mata en persona a los prisioneros. En Francia, era conocido como el carnicero de Lyon y participó activamente en el peor crimen de todos, el holocausto. Estamos ante un criminal de guerra sin ningún tipo de duda. Los historiadores calculan que Barbie fue responsable de la muerte de unas 14.000 personas, incluida la deportación a Auschwitz de 44 huérfanos judíos. Pero Klaus Barbie también había sido adiestrado especialmente en contraespionaje, habilidades que ha perfeccionado, entre otros, con los rusos. Estas mismas habilidades a la hora de infiltrarse en las redes comunistas le convierten a él y a otros como él en atractivos para los estadounidenses. El mundo cambia rápidamente y a los personajes como Klaus Barbie se les da bien reconocer que las tornas han cambiado. Agosto de 1947. A pesar de estar en los primeros puestos de la lista de criminales más buscados, cuando Barbie es detenido, es incluido en el pequeño grupo al que se le ofrece un trato con los estadounidenses. Es como la cara fea del régimen nazi. Pero sabe cosas y tiene información y contactos útiles para el oeste. Aunque nadie quiere proclamarlo a los cuatro vientos, se convierte en una de las personas que los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses utilizan para penetrar en las estructuras soviéticas en Alemania. Para los estadounidenses, a estas alturas el fin justifica los medios. Barbie les ofrece un eslabón entre la CIA y su antigua red y los norteamericanos están encantados con la información que le suministra. Es un oportunista. Irá allí donde haya dinero y donde pueda salvar el pellejo. Pero en junio de 1949 la verdad sale a la luz. El hombre a quien los franceses condenaron a muerte por crímenes de guerra está trabajando para los estadounidenses. En 1950 todos tienen claro que Barbie ha dejado de ser útil como agente y para los estadounidenses resulta embarazoso tener a sueldo a alguien que ha cometido actos tan horrendos. Pero, en vez de entregarlo para ser juzgado, la inteligencia de los Estados Unidos opta por poner en marcha una conspiración que parece extraída directamente del manual nazi. Los norteamericanos deciden enviarlo a lo que se conoce ya como la Ruta de las Ratas. La operación Ruta de las Ratas es una ruta de huida preparada para librarse de empleados embarazosos. Los Estados Unidos entregan un pasaporte y una identidad nueva a Barbie que se convierte en Klaus Altman. Las rutas de huida pasaban básicamente por Alemania, Austria y cruzaban los Alpes para entrar en Italia y después zarpaban desde puertos como Génova. Apenas semanas después de abandonar Alemania ya viaja a bordo de un barco con 4.000 euros en su bolsillo. Destino Sudamérica. Bolivia, Sudamérica. Pasarán 32 años hasta que vuelva a ser visto en Europa. Pero en Sudamérica, bajo su nueva identidad, se mancha de nuevo las manos de sangre. Es de esas personas que florecen con las dictaduras y durante los años 50, 60 y 70 se las arregla para trabajar con varios regímenes horribles y corruptos. Si hay algo turbio en marcha en Latinoamérica en los años 60 y 70 podemos apostar a que Klaus Barbie estará implicado de alguna manera. Y la verdad es que también se hace muy rico. Aunque casos como el de Barbie no abundan, a medida que pasan los años el celo por perseguir a los nazis comienza a remitir. La desnazificación concluye oficialmente en 1951. Pero a algunas personas le repugna la reticencia de las autoridades a perseguir a los culpables de crímenes de guerra. Y cada vez son más los particulares que toman cartas en el asunto. Son los cazadores de nazis. Estos documentos demuestran individuos extraordinarios como un superviviente de los campos de concentración Simón Wiesenthal dedican sus vidas a perseguir, capturar y llevar ante la justicia elementos como Adolf Eichmann el burócrata del holocausto y Franz Stangel comandante del campo de exterminio de Treblinka. Ambos habían escapado a Sudamérica. Mientras que el matrimonio formado por Sergei Beate Clarsfeld dedicó años a presionar al gobierno boliviano para que extraditase a Barbie. 4 de julio de 1987 Gracias a los esfuerzos de los Clarsfeld Barbie es devuelto entre gran expectación a Francia donde es declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Muere en la misma cárcel de Lyon en la que había cometido tantos actos infames en los años 40. Aunque nunca fue sencilla y en ocasiones fue moralmente cuestionable la desnazificación no fue un artificio sino todo un éxito. Su mejor testamento es la Alemania actual. El nazismo no ha sido una fuerza política significativa en Alemania desde 1945. Ha habido un cambio enorme en la forma en cómo Alemania asume el Tercer Reich. Ahora se enfrentan a su pasado con la construcción del monumento al holocausto en Berlín, con la apertura de todos los campos de concentración y su transformación en conmovedores monumentos conmemorativos. Alemania, de hecho, ha abrazado la democracia, el pluralismo y las libertades individuales con un grado de entusiasmo y compromiso que incluso avergüenza a otros países. al final, la desnazificación sí tuvo éxito en Alemania. Aquellos a quienes les habían lavado el cerebro abrieron los ojos. Los nazis habían usado las mentiras y el engaño en un periodo de crisis económica para convencer a la gente corriente de que cometiese crímenes atroces. Tras hacerse con el poder, un pequeño grupo de criminales acabó siendo responsable de la muerte de casi 40 millones de personas. Que esto nos sirva de advertencia a todos.